Con la democracia se puede decir de todo, pero lo importante es decirlo con buenos modos. Por eso felicitamos al cuerpo de policía, por su nuevo uniforme que son una monería. No pueden presumir que sea la mejor licía, que por toda la mami nuestra joven policía. No pueden presumir que sea la mejor licía, que por toda la mami nuestra joven policía. No pueden presumir que sea la mejor licía, que por toda la mami nuestra joven policía. No pueden presumir que sea la mejor licía, que por toda la mami nuestra joven policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!